y el tema que vamos a considerar en esta noche es el día sábado en la biblia así hemos titulado a este tema de hoy el día sábado en la biblia y para eso vamos a leer allá en génesis capítulo 2 los versículos que van del 1 al 3 estos dicen de la siguiente manera fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación amén en esta oportunidad vamos a continuar estudiando los principales temas del libro de génesis si recordarán apenas hemos estado tocando temas relacionados con el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro y hasta la fecha hemos hablado acerca de la historia de la creación como dios creó todas las cosas que fue lo que creó en cada uno de los días también estudiamos la última vez acerca de la creación del hombre que es la culminación de su creación allá en el día sexto y ahora llegamos al día séptimo y no queríamos pasar al capítulo 3 de génesis sin considerar este tema muy importante y que de alguna manera es un poco polémico o a veces difícil de entender en cuanto a la importancia del día sábado en la biblia y en cuanto a si es un día que realmente los cristianos debemos guardar porque hoy por hoy hay algunos que afirman que debemos seguir guardando el sábado o el séptimo día pero vamos a intentar responder estas preguntas a través de este estudio y bueno llegamos allá en génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 el señor hace un resumen de prácticamente lo que hizo en el último día porque realmente en el último día se dedicó a reposar de toda obra porque dios hizo los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos fueron acabados en el día sexto pero dice que en el día séptimo él no realizó ninguna obra sino que él descansó de su obra y lo hizo en el día séptimo y descansó de la obra que hizo y bendijo dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación así dice génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 y con eso en la biblia se nos enseña que al final de la semana justo en el séptimo día dios había terminado toda su creación pero al considerar estos versículos surgen algunas palabras muy importantes que queremos estudiar y la primera es que nos habla acerca del día séptimo la palabra día séptimo o mejor dicho las palabras días séptimo vienen del hebreo yon shibi y significan eso día séptimo pero por otro lado también nos introduce por primera vez el concepto de una semana de siete días la cual hasta hoy existe porque si revisamos alrededor del mundo nos vamos a dar cuenta que todas las naciones o la mayoría al menos de ellas se rigen por semana de siete días es increíble ver cómo hasta la actualidad ese concepto se sigue usando pero este concepto de una semana de siete días surgió justo aquí en al inicio de la creación de todas las cosas y el libro de génesis nos habla del día séptimo de una semana de siete días luego hay otra palabra interesante que aparece aquí y que nosotros conocemos y que se ha transliterado a nuestro idioma y es el shabbat el shabbat es una palabra hebrea que significa cesar o acabar o llevar algo a su término o a su finalidad eso es lo que significa la palabra shabbat y de ahí viene la palabra que hoy nosotros usamos como sábado viene de este origen hebreo y shabbat lo que significa es cesar terminar algo llevar a su culminación por eso cuando aquí en estos versículos se nos habla de que dios acabó o que reposó de toda la obra utiliza esta palabra shabbat para dar a entender que realmente todo había cesado porque todo era perfecto y también aquí aparece una palabra muy importante que dice que dios santificó el día séptimo y esta palabra santificar viene del hebreo kadash y kadash en hebreo significa santificar ahora la palabra santificar en términos sencillos realmente lo que significa es algo que ha sido puesto aparte o algo que ha sido sacado de en medio de para un propósito especial eso significa la santificación eso significa ser santo ser apartado de ser sacado de en medio de para un propósito especial cuál es el propósito el servicio a dios dios nos ha santificado y esta santificación implica que dios nos ha sacado de este mundo de las costumbres de este mundo para servirle a él y ser diferentes a lo que este mundo es eso significa santificar ahora en el antiguo testamento dios también santificaba objetos santificaba algunos lugares y santificaba en este caso un día porque al final de la creación justo en el séptimo día dios santificó el último día de la semana el séptimo día en este momento fue santificado pero lo que quiere decir el texto hebreo es que dios puso aparte y lo sacó de en medio de toda la semana para hacerlo un día especial porque hacía una remembranza de que dios había finalizado toda su obra y esta obra era perfecta y ya no había nada más que hacer no había nada más que añadirle porque él veía que todo era bueno entonces aquí vemos el concepto del sábado introducido por primera vez en la biblia y es la biblia lo que lo enseña es la biblia la que enseña el concepto del séptimo día el cual o mejor dicho el concepto de una semana de siete la cual persiste hasta este entonces entonces podemos ver perfectamente el concepto de una semana de siete días hoy todos nosotros tenemos una semana que comienza con el domingo el domingo es el primer día de la semana y en la actualidad se le ha puesto un nombre a cada día de la semana tenemos domingo lunes martes miércoles jueves viernes y sábado ahora en nuestro idioma estos nombres que recibe cada día de la semana en la mayoría de casos alude a un dios pagano romano a excepción del domingo y el sábado el domingo es una palabra que tiene su origen en latín que significa el día del señor entonces tiene un trasfondo cristiano al menos en nuestro idioma porque en inglés si tiene nombre de un dios pagano y tenemos el sábado que viene su origen de la palabra que ya vimos que es hebrea luego el resto de los días hace alusión a un dios pagano de los romanos que no lo vamos a considerar porque no es el propósito de estudiar eso pero si nos vamos al día sábado que es el último día de la semana vemos que el sábado proviene de un origen latín que es sabatún ahora esta palabra sabatún a su mismo tiempo viene de un origen griego que es sabatún y este sabatún esta palabra sabatún a su vez viene de un origen hebreo que es shabbat entonces el sábado se translitera o tiene su origen en estas palabras de la antigüedad que como ya les dije significa cesar llevar algo a su finalidad y aquí hay lo que decimos de esta forma quiere decir que el día sábado sugiere la idea de cesar toda obra o trabajo es decir nos está sugeriendo un día de reposo es increíble ver el concepto que dios está introduciendo aquí porque también de alguna manera dios le está diciendo a su creación que era importante que hubiese un día de reposo para el ser humano y dios lo estableció no porque él hubiese quedado cansado después de haber terminado su obra sino que como ya vimos realmente la palabra sabat significa llevar algo a su finalidad y como era perfecto dios santificó ese día y fue el día de reposo porque dios reposó de sus obras porque ya no había nada más que hacer no porque él estuviera cansado sino porque ya no había nada más que hacer porque todo era perfecto pero si lo vemos desde el punto de vista humano podemos entender que el día sábado también representa un día de reposo y aquí introduce un concepto muy importante que no podemos pasar por alto y es la necesidad de un día de reposo en la vida del ser humano si lo consideramos desde el punto de vista físico o médico nos vamos a dar cuenta que de alguna manera también el cuerpo humano necesita reposo especialmente porque hoy vivimos en un mundo muy lleno de afanes de actividades de proyectos estamos tan afanados tan ocupados con estudios con proyectos con mil y un cosas que hacer que generalmente muchas personas trabajan de domingo a domingo y para ellos no hay ningún tipo de reposo no hay ningún tipo de descanso pero físicamente el cuerpo se desgasta y puede incluso enfermar porque si lo llevamos al extremo el cuerpo humano definitivamente y no le damos reposo y cada vez lo comprometemos con más actividades ese cuerpo puede ir desgastándose desgastándose perdiendo salud estresándose en gran manera hasta que finalmente colapsa tal y como le pasó al pastor david yonguichó aquellos que han tenido la oportunidad de leer sus libros en algunos de ellos él relata la historia de cómo él cayó enfermo porque él era el mil usos en la iglesia lo hacía todo él predicaba él traducía él bautizaba él daba los estudios bíblicos él hacía mil cosas y no descansaba y no delegaba pero al final colapsó y cayó enfermo y fueron varios años los que estuvo en cama y ahí fue donde leyendo la biblia él descubrió el trabajo a través de grupos familiares y ahí vino el boom de la iglesia el crecimiento extraordinario que él llegó a tener una historia muy interesante pero el punto ahí es que podemos ver cómo su cuerpo colapsó se enfermó a tal punto que quedó en cama entonces de alguna manera a lo mejor también dios está dándonos o mostrándonos cómo este concepto de tener un día de descanso quitando todo lo religioso quitando cualquier otro aspecto espiritual podemos quizás sacar algo importante para nuestra vida que realmente el cuerpo necesita un reposo necesita un tiempo de esparcimiento necesita un tiempo de reposar de todas sus obras porque necesita restaurar fuerzas porque lo contrario puede colapsar pero aquí se nos sugiere un día de reposo y así lo conocieron los judíos como el día de reposo ahora para estudiar este tema y responder otras preguntas acerca si los cristianos realmente estamos obligados a guardar el día sábado o qué significa el día sábado cómo lo debemos ver nosotros o cómo lo vieron los judíos en su momento lo podemos estudiar desde cuatro momentos en la historia a través de la biblia lo primero es el día sábado en la época patriarcal es decir antes de la ley luego el segundo punto del día sábado en el tiempo de la ley luego el día sábado como tercer punto en los tiempos de jesús como jesús lo vio y cómo era la observancia de este día durante este periodo de tiempo y finalmente el día sábado los días de la iglesia desde la iglesia primitiva hasta la fecha como la iglesia primitiva interpretó el sábado lo guardó acaso la iglesia y evidencias que haya guardado el día sábado bueno respondamos esta pregunta una a una en primer lugar veamos el día sábado en la época patriarcal realmente la época de los patriarcas no hay evidencia de que ellos hayan guardado el día sábado pero si hay evidencia de que el concepto de una semana de siete días existió por ejemplo podemos ver en génesis capítulo 7 10 que hacen alusión a la vida de noé durante el diluvio y ahí se nos dice que las aguas del diluvio vinieron al séptimo día es decir ahí está diciendo que era una semana de siete y justo en el séptimo día vino el diluvio también vemos allá en génesis 8 10 cuando no envió la paloma dice que la envió y esperó otros siete días antes de enviarla entonces aquí vemos que había una semana y en el día 7 él liberó la paloma y bueno en génesis 29 27 vemos también la historia de jacob cuando estaba con su suegro o el que llegaría a ser su suegro la van cuando lo engañó y le dio a lea por mujer y él quería raquel y viene este y le dice cumple la semana de esta y se te dará también la otra y aquí esta palabra semana hace alusión a una semana de siete que realmente aquí la semana siete se refiere a siete años pero vemos el concepto que ellos tenían de grupos de siete que se aplicaba también perfectamente a una semana de siete así que de alguna manera podemos ver que en la época patriarcal no hay evidencia de que ellos hayan guardado el día séptimo o el día sábado pero si el concepto de semana de siete ya se manejaba desde este entonces luego venimos a la época de israel en el desierto justo después que ellos fueron liberados dios les provee proveyó maná en el desierto y ya dios quería introducir en ellos el concepto de descansar en el séptimo día cesar toda obra de trabajo para santificar el día séptimo para reverencia de dios y lo que hacía dios y eso está en éxodo capítulo 16 versículos 4 al 5 que cuando derramó el maná o les proveía de maná del cielo dios les dio a través de moisés instrucciones claras de que todos los días tenían que ellos recoger el maná de acuerdo a lo que cada familia necesitara ni más ni menos pero el día sexto que para nosotros es viernes en esta época sólo el shabbat tenía un nombre especial de ahí los demás días de la semana era el uno el día dos el día tres ellos no tenían nombres de días como nosotros lo tenemos hoy pero en el día sexto ellos tenían que recoger el doble de maná porque el séptimo día era día de reposo y ese era el mandamiento que dios le había dado a israel cuando estuvieron en el desierto entonces tenían que recoger el doble porque se esperaba que en el día séptimo no hiciesen ninguna obra de trabajo es más ni siquiera caía maná el día séptimo así que vemos cómo dios comienza ya en el caso de israel a darle importancia a este día porque era iba a ser un día que ellos iban a tener que guardar y así llegamos finalmente al monte sin ahí y vemos cómo el sábado en el tiempo de la ley llegó a convertirse en uno de los mandamientos principales porque si uno revisa éxodo en éxodo capítulo 20 uno encuentra lo que conocemos como el decálogo o las diez palabras o comúnmente conocidos como los diez mandamientos y ahí establece los diez mandamientos que todos conocemos pero en el cuarto mandamiento él establece que el día séptimo tenía que ser día de reposo leamos éxodo capítulo 20 versículo 8 al 11 dice acuérdate del día de reposo para santificarlo es decir ponerlo aparte eso significa la palabra santificar ponerlo aparte tenía que ser un día diferente con propósitos diferentes acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para jehová tu dios y oiga bien dice no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó así que a partir de aquí justo durante la estadía que israel tuvo en el monte sin ahí ahí dios le da las leyes a moisés y le da los diez mandamientos y el cuarto mandamiento establecía que debían guardar el día de reposo es decir israel a partir de este momento estaba obligado a guardarlo de acuerdo a lo que dios había establecido y este mandamiento era tan importante que la violación de este mandamiento se castigaba con la muerte oiga bien el que violara el día sábado y lo encontraran trabajando bueno pagaba con su vida y esto lo podemos leer en éxodo capítulo 31 versículo 14 donde dice así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera quisiera obra alguna en él aquella persona será cortado del medio del pueblo podemos ver cómo de alguna manera el violar este mandamiento parecía algo estricto y riguroso pero la verdad que dios así lo estableció el castigo por desobedecer este mandamiento igual que otros más no es el único que se pagaba con la muerte pero el violar el día sábado era castigado con la muerte y hay un ejemplo de eso en números capítulo 15 versículo 32 al 36 ahí se nos dice que estaban los hijos de israel en el desierto y fue ahí donde hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo imagínense la actividad que andaba haciendo recogiendo leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña dice que lo trajeron a moisés y harón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer ellos no sabían qué hacer con él bueno yo creo que ya dios había dicho allá en éxodo 31 14 que tal persona tenía que morir pero al parecer quizás ellos dudaron porque parecía demasiado severo sin embargo dios se mantuvo firme en su palabra y es así que viene dios y les dice y le dijo dios a moisés irremisiblemente muera que el hombre apedguenlo toda la congregación fuera del campamento entonces lo sacó fuera la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como jehová lo mandó a moisés así que vemos que no no hubo consideración para este hombre tal vez uno puede verlo riguroso y alguien dirá que exagerado cómo van a matar a un hombre porque lo encontraron recogiendo leñas y quizás a lo mejor tenían frío sus hijos y muchas cosas más que el hombre puede decir pero la verdad que el mandamiento había sido dado y cualquier obra se tenía que hacer un día antes y el día sexto era para prepararse para recibir el día séptimo y en ese sentido recoger el doble maná recoger la leña y prender el fuego antes que el día séptimo iniciara y cualquier obra la tenían que hacer ellos en anticipación a este día séptimo lamentablemente como el hombre a veces renuente y no quiero obedecer pero al final la desobediencia trae consecuencias a la vida y la paga del pecado es muerte tal vez hoy no vemos que la gente se muere literalmente porque andan pecando pero realmente la biblia dice que la paga del pecado es muerte y este hombre desobedeció al final aún a sabiendas de que dios lo había ordenado y dios quería darle a entender a su pueblo la importancia de guardar este día y tanto fue así que el shabbat o el día sábado llegó a convertirse en un día festivo un día festivo que iba a celebrarse para siempre una festividad perpetua que se tenía que celebrar en israel y ese fue el shabbat uno lo puede ver en éxodo capítulo 31 versículo 16 al 17 oiga lo que dice guardarás pues el día de reposo el día de reposo es el sábado guardarás pues el día de reposo los hijos de israel celebrándolo y oiga bien celebrándolo por sus generaciones por pato perpetuo señales para siempre entre mí y los hijos de israel porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó dios tenía un trato especial con israel y en ese trato especial en su divina voluntad él decidió en toda su soberanía establecer el día séptimo como día de reposo para que se celebrara por sus generaciones como un pacto perpetuo como una señal entre ellos y dios entre el amor y la fidelidad que le debían a dios y de esta manera el día sábado vino a convertirse en un día festivo y si hay algo que ha caracterizado israel es los días festivos porque hoy por hoy todavía siguen celebrando algunos de ellos y así uno puede ver por ejemplo la la fiesta del pentecostés o de las primeras cosechas por ejemplo la celebración de la pascua o la fiesta de los tabernáculos que estas tres fiestas son principales y están descritas o establecidas en el pentateuco en el mismo pentateuco en la misma ley de moisés en la misma biblia en los primeros cinco libros de moisés uno puede encontrar las regulaciones y establecimientos de estos días festivos que de alguna manera era un símbolo de la fe y de del pueblo israel y el día séptimo era un día festivo para ellos de tal manera que hoy por hoy podemos ver que hay algunos judíos ortodoxos que no han creído en jesús como es su mesías ellos siguen esperando al mesías porque no creen que jesús es el mesías pero ellos aún siguen guardando el sábado y por qué lo guarda diría alguien bueno pues por esto que está aquí porque en la torá o en la ley de dios en éxodo específicamente y otros versículos de del pentateuco dios establece que ellos deberían guardar perpetuamente este día así que ellos aún los siguen guardando al menos los judíos ortodoxos entonces uno puede ver cómo este día realmente fue un día festivo para ellos lamentablemente israel a pesar de que era un día que tenían que guardar lamentablemente israel no supo guardar el día sábado en el antiguo testamento hay evidencia que israel fracasó en este objetivo antes de la deportación a babilonia uno lee textos en los profetas donde dios le recrimina porque no guardaban su día sábado isaías 1 13 dice no me traigas más vana ofrenda el incienso me es abominación la luna nueva y el día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidades vuestras fiestas solemnes para él eran iniquidades porque ellos vivían en pecado y ellos violaban entre esos pecados estaba la violación del día de reposo y no sólo eso sino que también hay evidencia en la biblia que después de la deportación de babilonia continuaron sin obedecer este mandamiento y basta leer neemías capítulo 13 versículo 15 al 17 ahí se nos narra que ya se habían construido los muros en jerusalén y neemías se ve en el aprieto de que los judíos no estaban obedeciendo el día sábado o el día de reposo porque lo que hacían el día sábado era ir a poner ventas era un mercado completo donde comerciaban con muchas cosas y eso molestó tanto neemías porque neemías sabía que era obligación de los judíos observar o guardar el día sábado y como vemos en neemías capítulo 13 versículo 15 17 neemías contiende contra ellos y les recrimina por no guardar el día de reposo y fue un tema bastante difícil en los tiempos de los judíos porque a ellos les costaba mucho guardar el día sábado y al final lo que hizo neemías fue cerrar los muros y así se acabó el problema como ellos comerciaban el día sábado las puertas estaban abiertas entraban otras naciones a comerciar con ellos así que lo que hizo neemías les cerró el portón y se acabó el problema pero podemos ver que aún después de la deportación realmente los judíos no guardaron el día sábado igual hay otros otros libros proféticos donde los profetas amonestan a israel por no guardar el día sábado ahora esto trajo consecuencias porque realmente dios trajo el juicio de los babilonios sobre ellos por causa de sus pecados y entre los pecados de los cuales los acusaba dios estaba la idolatría pero también estaba el haber violado el día de reposo porque era un pacto perpetuo que tenían con él pero ellos lo desobedecieron así que israel lamentablemente fracasó en observar el día sábado en obedecer el día sábado sin embargo después de de todo esto vino un periodo de 400 años de silencio entre malaquías y mateo generalmente se ubica ese periodo donde no hay inspiración divina no hay otro profeta y durante ese tiempo surgieron varios eventos importantes que definieron la historia de israel y ahí surgió una nueva secta que se llamó la secta de los fariseos que en su principio la secta de los fariseos era buena la intención de ellos era buena y era guardar la ley de hecho la palabra fariseo significa separado de porque ellos tenían como propósito separarse de todas las costumbres paganas y todas aquellas cosas que a dios que dios aborrecía y volverse al espíritu de la ley y así surgió esa secta realmente surgió con una buena intención en este periodo que les estoy diciendo y ahí comenzaron a establecer una serie de normas para que los judíos guardasen el sábado así como que obedeciesen otras leyes lamentablemente el concepto se distorsionó un poco y es cierto en los tiempos de jesús se exigía el guardar el sábado pero aquí vemos el efecto contrario porque lo llevaron a un extremo insoportable por un lado antes de la antes de la deportación e incluso durante la deportación a los judíos no guardaron el sábado pero después en los tiempos de jesús si guardaban el sábado pero se habían ido a un extremo donde habían convertido el espíritu de esta ley en algo insoportable en algo que realmente no era el concepto que dios tenía en mente y porque era bueno porque realmente habían establecido una una serie de reglamentos que regulaban el tema del trabajo en el día de reposo y esos están en el famoso mishnah el mishnah es una podemos decirlo una obra literaria de los judíos muy antigua que recoge a manera de comentario algunas tradiciones de ellos de los primeros tiempos e incluso comentarios llamémoslo así de la torah e incluso de hecho el mishnah creo que es mucho más antiguo que el mismo talmud de los judíos y este es un una especie de comentario llamémoslo así que los judíos tienen y ahí se establece una serie de reglamentos y entre ellos estaban los reglamentos relacionados con el tema del trabajo en el día de reposo y cómo surgió todo eso bueno hay un mandamiento que bueno el mandamiento dice que debemos evitar realizar toda obra en el día sábado y que sólo son seis días los que tenemos que trabajar así dice el mandamiento entonces significa que si sólo seis días trabajamos el séptimo día no hay que trabajar pero entonces venía la otra pregunta y ahí vino el problema o lo complejo del tema ellos se preguntaron entonces qué es trabajar definamos qué es trabajar es hay que establecerles qué es trabajo y eso hay que evitar hacer el sábado vinieron y comenzaron a discutir a disertar y la verdad que después de eso hicieron 39 reglamentos con una serie de divisiones infinitas acerca de lo que significa trabajar y en ese sentido se comenzaron a poner una serie de prohibiciones interminables que algunas parecen graciosas por ejemplo se prohibía que se llevase zapatos clavados porque para ellos el clavo era una carga imagínense parece recible pero así era se prohibía que un solo hombre cargara pan o sea tenía que ser entre dos hombres porque lo contrario si usted cargaba un pan o algo que pesara determinado cantidad de peso eso era considerado trabajo incluso a cosas recibles como por ejemplo si usted usaba si usted usaba una muleta porque quizás tenía un pie amputado se discutía si eso realmente era lícito porque la muleta de alguna manera tiene una especie de peso y eso puede ser considerado trabajo verdad entonces todas estas cosas todas estas discusiones comenzaron a surgir todas estas reglas o reglamentos humanos comenzaron a añadirse al día sábado de tal manera que el día sábado perdió el espíritu que era santificar el día es decir apartarlo apartarse de todas sus faenas para dedicárselo a dios para pasar en comunión con dios para meditar en sus promesas ese era el espíritu verdadero que dios esperaba que los judíos guardasen pero en lugar de eso vinieron y establecer una serie de reglamentos que parecía muy difícil y una verdadera carga el cumplirlos a tal punto que me puedo imaginar el solo hecho de saber que el siguiente día sábado producía estrés porque guardarlo era muy difícil y jesús tuvo problemas con esto un ejemplo de eso lo tenemos en marcos 23 26 ahí dice aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo es decir un día sábado sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas ellos comenzaron a espigar entonces los fariseos le dijeron mira porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito pero él les dijo nunca leíste lo que hizo david cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban como entró en la casa de dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban aquí los fariseos amonestaron a jesús porque ellos vieron que los discípulos de jesús comenzaron a espigar y el espigar es considerado o era considerado para ellos un trabajo y no tenía que hacerse ahora porque estaban espigando los discípulos porque tenían hambre y jesús no lo vio mal pero venían estos hombres decían no importa que se estén muriendo de hambre no importa que tengan necesidad aquí lo que prevalece es guardar esta ley pero cuál ley si realmente dios no había dicho que era pecado espigar ellos habían llegado a la conclusión y habían establecido normas humanas al respecto que lo prohibían y lo hacían ver como una ley de dios cuando realmente el espíritu la ley no era eso y aquí viene dios y los contrasta y les dice miren que no han leído en las escrituras y esto lo podemos ver en el primer libro de samuel que cuando david tuvo necesidad y tuvo hambre siendo aviatar el sumo sacerdote el vino y tomó de los panes de la proposición se está refiriendo a los panes que estaban en la mesa de los panes de la proposición que era un utensilio del tabernáculo y en el tabernáculo había algunos utensilios sagrados como el candelabro el altar de bronce el arca del pacto de la alianza y entre esos estaba una mesa que era la mesa de los panes de la proposición donde ahí se ponían dos hileras de panes con seis capas digamos los seis panes apilados que representaban las doce tribus de israel y esa mesa representaba la provisión diaria de dios a su pueblo israel y era prohibido comer de esos panes realmente sólo el sumo sacerdote podía era un sacrilegio era algo que dios al menos en la ley había desaprobado pero aquí vemos cómo las necesidades humanas se anteponen ante cualquier otro mandamiento humano porque para dios es más importante la vida que cualquier reglamento humano y aquí dios no vio malo que viniese david y tomase de esos panes aunque según la ley no era correcto que lo hiciera pero dios lo permitió porque dios le dio más valor a la vida humana otro ejemplo donde jesús tuvo problemas con estos conceptos que ellos tenían acerca de guardar el día sábado y no hacer trabajo lo podemos ver en lucas capítulo 13 versículo del 10 al 16 aquí se nos dice que estaba jesús en una sinagoga en el día de reposo es decir el día sábado y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada oiga bien esta pobre mujer iba a la sinagoga y estaba encorvada pero es porque tenía un espíritu de enfermedad y en ningún y en ninguna manera se podía enderezar cuando jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a dios pero el principal de la sinagoga enojado de que jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos puedes venir y sed sanados y no en día de reposo oiga bien lo que este hombre estaba diciendo o el hombre en lugar de glorificar a dios y decir gloria a dios que esta mujer ha sido sanada de su azote se molestó y dijo miren la verdad que seis días hay para que vengan y sean sanados más en el día de reposo no este hombre prefería realmente que esta pobre mujer siguiera en su azote en su enfermedad y no ser sanada en el día de reposo sólo porque para ellos el sanar era considerado un trabajo pero aquí una vez más dios o mejor dicho nuestro señor jesús muestra que la necesidad humana se antepone ante cualquier reglamento humano porque entonces el señor le respondió a este hombre y le dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo si nos damos cuenta aquí jesús una vez más pone otro ejemplo y esto estaba en la ley de moisés esto que está diciendo porque en la ley de moisés se establecía que si un asno un buey el pobre se iba en un hoyo bueno no lo dejaran ahí sino que lo sacaran o si tenía sed en día de reposo fueran y desataran al animal y lo llevaran al pesebre y ahí bebiese porque era un ser viviente y tenía sed y había que desatarlo o incluso si se iba en un hoyo la ley avalaba que fuese liberado de ese hoyo y no dejar al animal ahí a sufrir y a perecer aunque fuera día de reposo y por deducción porque aquí viene la deducción si a dios le preocupan los bueyes y los asnos de que tengan sed y avalaba que se desataran en el día de reposo es decir en el día sábado para beber y satisfacer su necesidad cuanto más no lo fuera si se trata de la vida de un hombre o una mujer que son hechos a imagen y semejanza de dios así que vemos como el día sábado o este tema del séptimo día fue un tema muy polémico en los días de jesús y como estos hombres los fariseos realmente establecieron una serie de reglamentos que al final vinieron a cargar a la gente y lejos de acercarlos a dios los alejaban y esto nos puede enseñar a nosotros la importancia de tratar de no introducir conceptos o reglamentos humanos que lejos de provocar que el evangelio produzca una vida de verdadera libertad y que acerque a la gente a dios los aleja y los ata y vuelve a una vida insoportable de reglamentos de temores donde las personas se sienten culpables y lejos de acercarse a dios terminan yéndose realmente el señor lo que desea es que prediquemos el evangelio tal y como está escrito y tener cuidado de no estar estableciendo legalismos reglas humanas que realmente no son la palabra de dios pero que se explican o se dicen como si fueran la verdadera palabra de dios y por los mandamientos humanos invalidamos la verdadera ley de dios el verdadero espíritu de la ley así jesús tuvo problemas durante este periodo pero al final llegamos a la época de la iglesia y la pregunta sería la iglesia debe seguir guardando el sábado que dice usted debemos guardar el sábado hay algunas sectas religiosas o religiones que dicen que hay que guardar el día sábado así como que hay que guardar los demás mandamientos del señor pero realmente debemos guardar el día sábado respondamos esta pregunta leamos hebreos capítulo 4 versículo 1 mire lo que aquí dice dice cuidémonos por tanto no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente algunos de ustedes parezca quedarse atrás aquí el autor de la carta a los hebreos está advirtiendo a sus lectores que deben cuidarse de que de no entrar en el reposo que sigue vigente es decir hay un reposo que todavía sigue vigente pero cuál será este reposo será acaso un día en específico veamos entendamos cómo la iglesia primitiva vio el día sábado y para serles sinceros y si ustedes leen con cuidado el libro de hechos de los apóstoles se pueden dar cuenta que al principio la iglesia fue 100% judía se convirtieron los judíos fueron los primeros en convertirse allá en el día pentecostés pero después dios comenzó a extender su evangelio y comenzó la conversión de los gentiles el primer gentil que se convirtió fue cornelio y luego a través del ministerio del apóstol pablo todos conocemos que la iglesia gentil comenzó a fortalecerse de tal manera que la iglesia no sólo era 100% judía sino de los israelitas sino que realmente se extendió a todas las naciones ahora el punto con esto es que al principio fueron judíos y quiero que entendamos lo que para un judío era convertirse al evangelio porque los judíos venían de una costumbre de años de siglos donde se les había enseñado que la ley tenía que ser obedecida de tal manera que cuando ellos se convirtieron al evangelio o mejor dicho se convirtieron a cristo ellos no veían realmente el judaísmo llamémosle judaísmo a su religión ellos no veían el judaísmo como una rama independiente del evangelio tal y como ahora nosotros la vemos porque ahora nosotros hacemos diferencia entre el judaísmo la religión de ellos y el evangelio o el cristianismo para ellos era lo mismo y en hechos capítulo 21 versículo 20 del 24 hay un ejemplo claro de eso hay más ejemplos pero este es un ejemplo claro donde pablo llega a jerusalén y cuando santiago el medio hermano jesús se entera que pablo estaba en jerusalén él se preocupó porque santiago era el líder el apóstol líder digámoslo así de la iglesia en jerusalén y en jerusalén ellos acostumbraban obedecer la ley pero ellos sabían que pablo predicaba que la ley ya no era necesario guardarla y es cierto ya no es necesario guardarla porque pablo fue el principal promotor de la salvación por gracia y no por obras porque en esa medida dios se la reveló a este hombre y en esa medida la iglesia fue evolucionando en su concepto teológico tal y como lo ha venido haciendo a lo largo todo este tiempo hoy tenemos todas las doctrinas teológicas bien explicaditas pero créanme que al principio no fue así hubieron muchos hombres que estudiaron eso y que se quebraron la cabeza y dios poco a poco fue dando la interpretación hasta tener lo que hoy conocemos como la teología que nosotros aceptamos como válida pero el punto es que pablo lo defendía salvación por gracia y no por obras no es necesario guardar la ley en entre eso es el sábado no es necesario guardar el sábado pero los judíos los cristianos judíos estoy hablando de cristianos judíos si lo hacían entonces santiago manda a llamar a pablo y ahí están los ancianos de la iglesia de jerusalén con santiago a la cabeza y le dice mira qué bueno que estés aquí pero mira te recomiendo que vayas y tomes a un par de hombres que están por cumplir sus votos y vayas y les pagues su voto pagues la ceremonia de culminación de su voto porque ellos habían hecho un voto posiblemente el de nazareo y págalo para que los hermanos en jerusalén vean que tú también andas ordenadamente como la ley manda así que podemos ver a través de estos pasajes de la biblia que al principio la iglesia en jerusalén creía que debíamos guardar el sábado de hecho ellos seguían con la costumbre yendo en el sabat en el día de reposo al templo a orar ellos subían al templo a orar que es el templo judío y continuaron con sus costumbres tal y como lo venían haciendo sin embargo conforme el tiempo fue pasando y dios les reveló más cosas la iglesia llegó a la conclusión de que realmente en el caso específico de los gentiles ellos no estaban obligados a guardar la ley y es así como allá en hechos capítulo 15 versículo del 12 al 20 ocurre lo que algunos conocen como el concilio de jerusalén así se le llama a esto y un concilio en los antiguos tiempos era una especie de convocatoria donde llegaban los principales obispos y pastores de las iglesias de alrededor y entre ellos debatían algunas doctrinas que andaban por ahí para establecer una doctrina verdadera de acuerdo a las escrituras y en ese sentido se establecían algunas normas de fe para eso servían ante los concilios y se dice que el primer concilio que ocurrió fue el concilio de jerusalén que está en hechos capítulo 15 versículo 12 en adelante pero cuál era el tema de discusión aquí bueno el tema de discusión era si los gentiles deben guardar la ley o no ustedes lo pueden leer en su casa y al final de la gran discusión de algunos judíos ortodoxos cristianos bueno realmente eran cristianos eran judíos que se habían convertido a cristo pero todavía vivían de acuerdo a la ley ellos decían es necesario guardar la ley hay que enseñar a los gentiles el guardar la ley pero después venía la discusión de pedro y pedro les hacía ver miren la verdad que no porque al final cornelio se convirtió y él era gentil y inmediatamente fue bautizado con el espíritu santo porque habló en nuevas lenguas y él ni siquiera es circuncidado y así fue la discusión hasta que finalmente llegaron consenso y santiago habla y dice está bien la verdad que no vamos a imponer a la iglesia gentil no le vamos a imponer un yugo que ni siquiera nosotros hemos podido llevar porque es cierto santiago reconoció ni ellos los judíos habían podido guardar la ley como debe de ser y lo único que hicieron fue decir que a los gentiles se les recomendaba apartarse de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogado y de sangre eso fue lo único que dijeron miren que se conviertan al evangelio que crean en cristo pero que se aparten de la contaminación de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre así que vemos que la iglesia realmente gentil especial especialmente la iglesia gentil veían que no era necesario guardar el sábado y en el concilio jerusalén todos estuvieron de acuerdo incluso la iglesia de jerusalén y otra evidencia a favor de que realmente la iglesia no guardó el sábado la tenemos al estudiar los diez mandamientos y buscar la observancia o un versículo de la biblia donde nos diga en el nuevo testamento que es necesario guardarlo y si vemos los diez mandamientos nos vamos a dar cuenta que todos a excepción del cuarto mandamiento que es guardar el sábado no está esa ordenanza en el nuevo testamento y por ejemplo tenemos el primer mandamiento que es no tendrás dioses ajenos delante de mí allá en mateo 4 10 el señor lo firmó el segundo mandamiento es no hacerse imagen para adorarlas y allá en hechos 15 20 se ratifica este mandamiento como una prohibición a adorar a los ídolos el tercer mandamiento es no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano y santiago 2 7 es una referencia del pecado terrible que es blasfemar en acerca del buen nombre de dios luego el cuarto mandamiento es acuérdate del día de reposo para santificarlo pero ustedes pueden leer todo el nuevo testamento y no van a encontrar ningún versículo que diga que la iglesia está obligada digo la iglesia está obligada a guardarlo y en general así es con el resto de mandamientos el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre lo podemos encontrar la ratificación de efesios capítulo 6 versículo 1 al 2 y el resto de cinco mandamientos el sexto al décimo no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo y no codiciarás los podemos ver resumidos en romanos capítulo 13 versículo 9 así que podemos ver cómo el resto de mandamientos están ratificados en el nuevo testamento como una obligación de cumplirlos más no el cuarto mandamiento pero por qué porque el cuarto mandamiento no es una obligación para nosotros el cumplirlo y si los otros nueve bueno la ley de moisés se puede dividir en tres partes la primera es la ley moral la ley moral está relacionada con nuestra conducta hacia dios y hacia nuestro prójimo y todos estos mandamientos a excepción del cuarto son leyes morales porque atentan en contra de dios o atentan en contra de nuestro prójimo y la ley moral todos estamos obligados a obedecerla la otra división que tiene la ley es la ley civil la ley civil que dios le dio a los israelitas estaba constituida por una serie de reglamentos que tenían que ver con la forma como ellos tenían que vivir en sociedad pero la otra división de la ley era la ley ceremonial o sacerdotal que estaba relacionada con todos aquellos mandamientos o leyes relacionadas con el culto a jehová en cuanto a cómo hay que adorar a jehová en cuanto a las vestiduras de los sacerdotes cómo tenía que hacer ellos cómo tenía que ofrecerse el incienso de qué forma tenía que elaborarse el incienso y todas esas leyes que tienen que ver con el aspecto ceremonial incluyendo los días festivos entre ellos el sábado eran considerados ley delante de dios ahora israel tenía que cumplir toda la ley imagínese qué difícil imagínese usted se va a memorizar 313 mandamientos pero así era para israel ellos tenían que cumplir ahora cuando cristo vino a esta tierra y murió y resucitó él nos libró de la ley ceremonial y la ley civil aunque la ley civil hay muchas cosas que nosotros podemos aprender para aplicar nuestra vida pero hablemos de la ley ceremonial la ley ceremonial sólo era sombras de lo que iba a ser los postreros días son sombras de lo que cristo iba a ser en la actualidad por tanto el cuarto mandamiento es una ley ceremonial y por tanto no estamos obligados a guardarlo ahora el concepto de apartar un día para dios realmente se conservó porque si volvemos un poco al concepto a uno de los conceptos del día de reposo el día sábado es que el concepto básico es apartar un día para dios porque vivimos afanados y creo que dios merece al menos un día para que le dediquemos obvio toda nuestra vida debe estar dedicada a él pero no nos engañemos pasamos afanados pasamos con compromisos y si nuestra vida de adoración debe ser constante hacia él pero por otro lado está este concepto de apartarse de toda obra apartarse todos compromisos nuestra mente desligarse de esos compromisos y enfocarnos un día a la semana en adorar a dios en meditar en su palabra en vivir cerca de su presencia y así de alguna manera la iglesia pasó el concepto de guardar el sábado a dedicar el día domingo para dios y esto lo podemos ver en las escrituras por ejemplo en primera los corintios capítulo 16 versículo 1 al 2 dice que cada primer día de la semana ellos tenían que apartar sus ofrendas el primer día de la semana para nosotros es el domingo y la iglesia de acuerdo a primera los corintios 16 1 al 2 acostumbraba a reunirse cada primer día de la semana y ahí venía pablo y le decía miren ustedes que tienen esa costumbre aparten algo para poder ofrendar también vemos este concepto allá en apocalipsis 1 10 cuando dice yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta este es el apóstol juan que está en patmos y aquí va a recibir la revelación pero este concepto ellos lo tenían tan marcado en su mente de apartar el día domingo que era el día que la iglesia se reunía para compartir la palabra de dios y adorar al señor en comunidad que ellos le habían llamado el día del señor y la palabra domingo viene de una palabra de origen latín que realmente eso significa significa el día del señor así que vemos este concepto aquí también lo vemos allá en por ejemplo en literatura que no es no es inspirada por dios pero si son obras de la iglesia primitiva la iglesia primitiva tuvo algunas obras que registran las costumbres y o enseñanzas de ellos no 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 son libros inspirados pero son libros de gran peso donde uno puede entender cómo era la vida de ellos así como por ejemplo el pastor de ermas o didaje la didaje o la enseñanza de los 12 recopila una serie de costumbres e interpretaciones que ellos tenían acerca de la biblia y allá en didaje 14 1 dice el día del señor nos reunimos y partimos el pan oiga bien dice que en el día del señor ellos se reunían y partían el pan quiere decir que el domingo ellos acostumbraron reunirse para compartir del señor y bueno ignacio de antioquía este famoso e importante padre de la iglesia primitiva discípulo del apóstol pedro escribió la epístola a los magnesios la cual es no es literatura inspirada por dios pero si es literatura que nos enseña algunos comentarios que ellos hicieron acerca de las costumbres y la vida cristiana del primer siglo o de la iglesia primitiva y ahí se nos dice ya no viven para el sábado sino para el día del señor aquí ignacio antioquía está haciendo una diferencia en que la iglesia ya no se ya no se reúne el sábado como lo hacen los judíos como lo hacía en el antiguo testamento sino que ahora viven para el día del señor para el día domingo entonces podemos ver cómo este concepto se introdujo en la iglesia primitiva así como los judíos tenían la costumbre de apartar el día séptimo que es el día sábado para ir a las sinagogas y estudiar la torá y meditar en sus enseñanzas y apartar ese día para el señor también la iglesia de alguna manera tomó esa costumbre pero ellos lo hicieron el día domingo porque el domingo posiblemente porque el domingo fue el día que jesús resucitó y en ese sentido la iglesia comenzó a reunirse el día domingo ahora cómo debemos ver el domingo pues realmente el domingo el guardar el domingo no es ningún mandamiento no es mandamiento pero si una vez más agua y capie podemos tomar ese ejemplo para apartar un día para dedicárselo a dios por tanto la iglesia debe seguir guardando el día sábado definitivamente no el día domingo se aparta para el señor no como un mandamiento sino que como una costumbre de buscar de dios apartar un día para buscar de dios alimentarse su palabra ir a la iglesia estar en comunión con los demás hermanos por si tenemos una semana dura donde no nos queda tiempo pero ni de respirar pero con ese objetivo apartamos el día domingo o la iglesia la mayoría de iglesias lo hacen o comunidad cristiana pero no guardamos el sábado porque porque para nosotros los cristianos el sábado ya no es un día de reposo para nosotros el verdadero reposo y oiga bien el verdadero reposo es jesucristo y el autor de la carta de hebreos lo dice hebreos 4 8 al 11 oiga lo que dice porque si josué les hubiera dado el reposo no hablarían después de otro día por tanto oiga bien queda un reposo para el pueblo de dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como dios de la suya procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia aquí hace un contraste entre el reposo que a lo mejor josé les quiso dar pero como el reposo de josé era imperfecto se hacía necesidad de más reposos y así cada siete días había un día de reposo que tenían que observar porque así moisés lo había establecido desde el monte sinaí pero ese reposo realmente ese día no les trajo reposo a israel ahora viene el autor de la carta de los hebreos y dice queda un reposo para el pueblo de dios y cuál es ese reposo cuál es el verdadero reposo para nuestras almas cuál es el reposo de todas nuestras obras de justicia o de querernos ganar a través de las obras de la ley la salvación cuál es ese reposo ese reposo se llama jesucristo no guardamos el día reposo porque para los cristianos el reposo se llama jesús y de eso está hablando el autor de la carta de los hebreos porque si usted lo lee desde el capítulo 1 el autor de esta carta está tratando de dar a entender que jesús es superior a todos superior a los ángeles superior a moisés superior a josué y superior al día de reposo porque sólo jesús puede traer el descanso a las almas el descanso de nuestras obras el descanso de nuestros pecados el descanso de nuestra culpabilidad porque sólo él puede darnos la vida eterna y hacernos entrar al reposo perfecto el cual es de una vez y para siempre no es que vamos a estar esperando un día de la semana para reposar de nuestras obras no hemos entrado al reposo del señor desde el momento que usted abre su corazón a cristo desde el momento que usted le recibe y esas cadenas son rotas usted descansa de la esclavitud del pecado y viene a cristo a reposar en sus brazos la iglesia debe seguir guardando el sábado no porque porque cristo es su reposo y la invitación a entrar en su reposo está hecha para todos por eso decía hebreos capítulo 3 versículo 8 al 11 si hoy eres hoy su voz no endurezcáis nuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron nuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me digusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo hoy dios hace la invitación a nosotros si oyeres hoy su voz no endurezcamos nuestros corazones jesús dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es el señor aún del día del reposo jesús tenía autoridad para sanar en el día de reposo y para hacer lo que él quisiera porque él era y es el dueño del día de reposo y de todas las cosas y de nuestra vida el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo es decir el día de reposo fue hecho para beneficio del mismo hombre y no para que el hombre se sintiera cargado como hicieron los fariseos en los tiempos de jesús pero ahora ya no es necesario guardar el reposo el día de reposo el día sábado sino que jesús en nuestro reposo y finalmente william barclay dice el ser humano no fue creado para ser víctima y el esclavo de las reglas y las normas sabáticas que se hicieron en un principio para hacerles la vida mejor y más fácil a las personas así que nosotros no tenemos la necesidad de guardar el día de reposo o el día sábado pero si podemos aprender algunos conceptos importantes uno es que necesitamos al menos un día a la semana para que el cuerpo repose de todas sus obras de lo contrario se va a enfermar o va a desgastar su vida aún más y lo otro es el principio de apartar un día apartemos un día amemos el domingo que fue el día que la iglesia primitiva tomó ustedes no sé si quieren tomen otro día puede ser martes miércoles yo que sé qué días es el que ustedes se congregan no importa pero el concepto básico aquí es apartar un día donde no estemos preocupados porque hay que ir a trabajar o porque hay que ir a arreglar este otro problema donde estemos fuera de casa sino que un día donde en familia podamos buscar de las misericordias del señor ir a una congregación para adorar con libertad a nuestro señor jesucristo y finalmente no guardamos el sábado porque jesús es nuestro reposo oremos al señor padre que estás en los cielos gracias te damos señor por tu palabra por esta enseñanza señor tan maravillosa estos conceptos tan benditos y especiales que tú has dejado plasmado en tu palabra definitivamente cuántas sabidurías cuántas cosas detalles hay que podemos llevar a la práctica porque tu palabra es práctica no sólo nos ofrece la vida eterna sino que también nos muestra un modelo de vida un estilo de vida que podemos llevar te pido por los que están conectados por las personas que nos están viendo guárdalos protégelos a ellos señor ayúdales señor y ayúdanos a todos que hemos entrado a tu reposo para descansar realmente nuestras obras de justicia de nuestras culpas padre celestial ayúdanos siempre apartar un día especial para que los quehacernos los afares de esta vida no nos absorban hasta el punto que no tengamos ni siquiera tiempo de adorarte con libertad sino que poder enfocarnos ese día en adorarte en meditar en tus maravillas en el nombre de jesús oramos amén y amén